Música Me voy a llevar esta ropa a la lavadora Métete 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 Ahí está Ajá Ay Ay Así está mejor Voy a llevar estos cacabates a mi mascota ¡Ay, está pesado! ¡Oh, amiguito! ¡Se sabe comer! ¡Ten cacahuates! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos a salir de paseo! ¡Vamos a salir de paseo! ¡Tú puedes, Rafael! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh, otra más! ¡Otra más! ¡Sí, vamos! ¡Tú puedes! ¡Oye! ¡Eh! ¡Adiós! ¡No, Rafael! ¡Púdrete con tus amiguitos! ¡Oh! ¡Den! ¡Un perfumador! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, pero solo unos minutos ¡Oh! ¡Ay, tengo que llevar esto! ¡Ciérdate! Voy a traer esto y... ¡Ay! 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 ¿Qué pero qué? ¡Oh! ¿Qué te dije sobre echar el agua? ¡Te quedas ahí! ¡Tengo que limpiar esto! ¿Eh? ¿Un calcetín? ¡Oh no! ¡La ropa! ¡No me van a ver por hacer esto! ¡Es que yo no sabía que... ¡Ah! ¡Se escapó! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Todos los mascotos! ¡Ah! Sí, aparte el bosque de miedo ¡Puedo ahorrarse! ¡Ya robamos todas las mascotas! ¡Nos falta uno! ¡Vamos! ¡Muévete, panzón! ¡Qué graños! ¡Ya sé! ¡Pues que comiste! ¡Vamos, Mickey Mouse! ¡Oye tú, orejón! ¡Ven, ayúdanos, por favor! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Vamos, sube, sube! ¡Sube, vamos, vamos! ¡Ah, por fin! ¡No me mueren tan gachos! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me llevaré esto! ¡No, Mickey Mouse! ¡Púdrate, Mickey Mouse! Ok, aquí vamos. ¡No! ¡Espera! ¡Ahora cómo demonios vamos a llevar ese animal en nuestra camioneta! ¿Entiendes? ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, tengo una idea! Sí que sí Espera, ¿qué? ¿Qué sucede? Voy por ti ¡Oh no! ¡Deseaste de él! ¡Toma esto! ¡Entonces toma tu lindo gatito! ¡Ay, un gato! ¡No! ¡Demonios! ¡Entonces te daré a Mickey Mouse! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay, mis peritos! ¡Ah, mis peritos! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Muy fuerte! ¡Oye, amigo! ¿Dónde andas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no estoy volando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pesa mucho! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Mis baño! ¡Ay! ¡Yo suéltame! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Te voy a servir leche! ¡Ah! ¡Aquí estamos! Leche, cacabates y galletas para todos. No importa. ¡Vamos a intentar correr hasta hoy!